Vaya despierta la abuela Fiesta en la casa de Elena Que rico cuando esto suena Hay que meterre chan chan Jagu chan chan Jagu chan Ey amaya Es que la rumba me dice Ey amaya Ey amaya mami Ey amaya Es que la rumba me dice Chan chan Jagu chan chan Hay que meterle pero suave Hay que meterle pero suave mamá Hay que moverlo suave mamá Como hice Yeah amaya Yeah amaya Yeah amaya mami Hay que meterle hay que meterle pero ya mami De la calle pa tu casa por el malecón A los cubanos mezcla salsa con reggaeton Ya papá eso es el club de Buenavista Aquí todo el mundo baila en la fiesta Hay que mover el que mover el cu cu chan Dice chan cu chan Hay que moverlo pero suave Ey amaya Ey amaya Es que la rumba me dice Ey amaya Ey amaya Ey amaya Ey amaya Es que la rumba me dice Chan chan Jagu chan chan Hay que meterle pero suave Ay Hay que meterle pero suave mamá Suave mamá Suave mamá Pero ya mami Que moverlo, pero ya mami, como ese, como ese, Alon Santana, que moverlo, pero ya mami, eso, baila, baila, hay que moverlo, baila, baila, hay que meterle salsa, salsa, para gozarlo, baila, baila, hay que moverlo, baila, baila, hay que meterle salsa, salsa, para gozarlo, baila, 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 hay que meterle salsa, salsa, para gozarlo, baila, 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 hay que meterle salsa, salsa, para gozarlo, baila, 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 hay que meterle salsa, salsa, para gozarlo, baila, 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 bail Oye, de Colombia para el mundo, papa, con la mima, y Chad Jaraboy, te lo dice el speaker, zapapaya, zapapaya.